Unas semanas atrás, fuertes lluvias provocaron deslizamientos e inundaciones en diversas zonas del Perú. A partir de ese día, han muerto muchas personas. Miles se quedaron sin casa. Sin luz. Sin agua. Sin comida. Y muchos lo perdieron todo. Niños y adultos están sufriendo por la pérdida de sus familias y casas. Es hora de ayudar y reconectarnos con nuestras raíces. Porque es tiempo de hacer algo. Porque yo sí tengo agua. Porque yo sí tengo comida. Porque yo sí tengo juguetes. Porque somos hermanos. Porque nadie está ajeno a los desastres naturales. Porque yo sí puedo hacer algo por el Perú. Unámonos todos. Devolvámosle la esperanza para que puedan reconstruir sus vidas. Adelante Perú. Dale Perú. Levántate Perú. Vamos Perú. Fuerza Perú. Luchemos por Perú. Porque sí podemos. Unidos por el Perú. 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 Gracias.